En vísperas, a las fiestas del 30 de agosto, Santa Rosa de Lima, patrón de la Policía Nacional del Perú. Hoy, este concurso... Buenas tardes, distinguidos caballeros y bellas damas. Yo me llamo Eolio Núñez de Amazén. Hoy, tengo seis actos, soy del primer grado B, soy del colecto 6069, Pachacútec. Hoy vamos a hacer un poema para la policía. Mi general, solicito permiso para hablarle. Señor, sí, señor. Mi buen policía. Déjeme permiso para ir hasta el cielo y decirle adiós. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú? Mi gallardo y valiente protector, has calmado mi corazón angustiado. ¿Cuántas veces? En medio de la oscuridad, de la nena. ¿Cuántas veces, bajo el estrelloso sonido, pum, splam, plom, y en medio del peligro, devuelves la paz? ¿Cuántas veces, cuantas veces, has derramado tu última lágrima por mí? Como un padre corre al auxilio de un hijo, lo haces tú. Herido, pero jamás rendido, me has salvado de mí, me has hecho un buen Dios. Dios, o toda Santa Rosita de Lima, a vecinas y flores aquí en este cielo donde los ángeles reposan. Dios, te pregunto si hay lo suficiente gratitud para todos tus ángeles aquí abajo, llamados policías. Mi general, denme permiso para dar tres urras para tus ángeles del cielo y para tus ángeles aquí abajo, llamados policías. ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Gracias! Palmas, por favor, al niño Eulaz Moan Rejas Tamacente, la institución educativa 6069 Pachacute.